Crónicas de Banqueta presenta un nuevo programa donde el entrevistado es el principal, todos los jueves a las 19 horas, aquí en Crónicas de Banqueta Radio. En Crónicas de Banqueta Radio. Mauricio Neblina. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arturo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar contigo un ratito. Gracias, gracias. Y gracias a ti por aceptarme. Bueno, ya habíamos platicado aquí un poquito antes. Pero vamos a que te conozcan un poquito, Mauricio, antes de escribir tu libro, ya tu primer hijo ya dentro de la literatura. Pero, Mauricio, ¿a qué se dedica? De entrada, muchos me han dicho esta parte de que el libro es mi hijo. A mí no me gusta verlo como tal, pero me han convencido siempre de que sí se vuelve una extensión de uno el libro. Entonces, no me late tanto, pero prefiero tener un libro a un hijo, ¿no? Menos gasto, ¿no? Al contrario, incluso el libro hasta me reditúa un poquito. Ahorita, pues, tengo un trabajo lamentablemente común. Maldita rata de oficina. Por fortuna, ahorita con la pandemia trabajo en casa. Pero hice un rato marketing digital. Ahorita estoy haciendo relaciones públicas. Lo más aburrido del mundo. Ojalá algún día me dedique totalmente a escribir. La maldición me ha caído, ¿no? A mí, de la adultez. Y estar trabajando para pagar algunos vicios y algunas necesidades. Entonces, ni modo. Se tiene que crecer. Ojalá siempre me queden los 27. Ahí vamos, Mau. Mira, tú, pues, bueno, cuando eras niño, vamos a empezar. 6, 7, 8 años. ¿A qué jugabas? Primadinos. ¿De dónde naciste? ¿De la Ciudad de México? ¿En el Estado de México? Bueno, nací en realidad en la Ciudad de México. Mi acta de nacimiento, que aquí la traigo. No, es cierto. Mi acta de nacimiento, pues, es de la Ciudad de México. Pero toda la vida he vivido en el Estado de México. Muy a las orillas de Nezahualcóyotl. Con toda la pena del mundo, lo digo. Me causa pudor decir que soy del Edomex. Pero, bueno, me tocó estar ahí. ¿Y entonces, de nuevo, tú, a qué jugabas? Siempre me ha gustado el fútbol. Soy un fanático del fútbol. Mi segundo deporte favorito es la lucha libre. Pero siempre me gustó el fútbol. Yo me... Yo alucinaba los uniformes de Jorge Campos. Yo era portero. Era muy buen portero, ¿no? Cuando me podía lanzar. Ahorita me lanzo y me duelen los huesos. Pero el fútbol es mi deporte favorito. De niño aborrecía la lectura. No quería dedicarme a nada que tuviera que ver con las letras. Yo quería ser futbolista. Y es uno de mis más grandes fracasos en la vida cuando me di cuenta de que no era lo suficientemente bueno para hacerlo. Y que te lastimaste la rodilla y ya lo pudiste. Sí. Se me salió el líquido de las rodillas y ya no puse. Y yo te lo comentaba porque a veces es cierto. Es esto lo que siempre en la gente que le pregunta a qué jugaba. Porque siempre había como esa cosquilla o esa tentación de... Siempre sale lo que vas a hacer de grande. Te lo aseguro. Siempre como que ya por ahí iba la cosquilla de querer escribir o comunicar, ¿no? Pero dices que, pues bueno, tú ibas más hacia el fútbol. Sí, no, no. Yo te digo, yo aborrecié las letras. Yo quería todo el tiempo patear un balón. Mi vida era el balón. Así te lo digo. De niño mi vida era el balón. Y mi vida fue el balón como hasta los 15, 16 años. Justo cuando vi que ya no podía ser profesional, me busqué otro hobby y lamentablemente caí en las letras, ¿no? O sea, sueños imposibles. Yo estoy acostumbrado a tener sueños imposibles. Inclusive con las mujeres, ¿no? Siempre quiero amar a quien no se debe amar. Eso siempre pasa. Eso siempre pasa. Y entonces, pues bueno, ahí cómo vas definiendo ya la escuela de la escudadaria, la prepa y para elegir una carrera. Yo quería estudiar artes visuales. O sea, yo digo que si la misma sociedad, esta parte del librito, ¿no? Que te dicen, tienes que estudiar esto, tal o cual cosa, para ser exitoso, para tener dinero. Si a mí esa idea no me la hubieran inculcado mucho desde la raíz, desde el seno familiar, desde vecinos, amigos, etc. Todo se va expandiendo. Cayó en mi espalda como una loza. Yo hubiera estudiado cine. Me creo yo que me logré rescatar del río de porquería. Alcancé a sacar la nariz y terminé estudiando comunicación nuevamente. Los sueños imposibles, el condenado al fracaso, ¿no? Ojalá hubiera estudiado ingeniería, pero la realidad es que no me latía, no me apasionaba, ¿no? No era una pulsión que yo quería. Entonces, alcancé comunicación, algo más relacionado con el cine, se me abrió el campo laboral. Pero aún no sé para qué lo estudié, ¿no? Es una embarrada de todo y de nada. Y terminé escribiendo un libro para no sé qué. Para leerlo, yo te voy a ahorita los dos a platicar de... ¿Tienes más hermanos? Tengo medios hermanos. Tengo cuatro medios hermanos. Se llaman Raúl, Leobardo, Elizabeth y Lourdes. Son hijos de mi papá, de otro matrimonio que tuvo. Son ya gente grande. Mi papá es de la tercera edad. Mis hermanos... No los frecuento mucho, la verdad. Es una relación cordial, pero tampoco es algo tan cercano. No hay una comunicación directa. Es un poco lejano. Por ahí dicen que los medios hermanos no existen. Siguen siendo tus hermanos, ¿no? Y al final de cuentas yo fui el pilón de mi papá. Y me quedé envidioso yo como hijo único con el nuevo matrimonio que es mi mamá. Con el reino total, ¿no? Es decir, excluí a mis medios hermanos de la familia. Y ahora yo soy quien comparte todo el tiempo con mis papás. Me fascina mucho, pero al mismo tiempo me ha vuelto muy egoísta, ¿no? Todo el reino para mí y que los demás se vayan al carajo. Con todo cariño. Ya. Pero entonces no jugabas con ellos, pero tú tenías a tus amigos. No, ahí hay una historia también alterna. Bonitas preguntas. Me hace recordar. Y ya me va a hacer llorar, ¿no? No, no, no. Yo no jugué con ellos. Yo no tuve hermanos. No, no. Fue una infancia en cierto sentido solitaria. Pero llena de mucho cariño. Porque al mismo tiempo en donde yo no tenía con quién jugar, una amiga de mi mamá que conoció en el trabajo, se volvió muy amiga de ella. Y me agarró mucho cariño. El día que falleció hace tres años, fue cuando entendí que ella era mi segunda madre. Porque todo el tiempo estaba ahí para mí. Todo el tiempo. Jugaba conmigo fútbol. Salíamos a jugar. Quería un videojuego. Me lo compraba. Siempre me estuvo procurando como si fuera una segunda madre, ¿no? Ella se llamaba María Guadalupe Morales Cepeda. Yo de niño no podía decir Guadalupe. Entonces siempre me acostumbré a decirle Ape. Pero te digo, hasta el día que murió en un accidente, un trágico accidente, la verdad, entendí que era mi segunda madre. Y nada, pues todo mi cariño hacia ella. Qué bonita pregunta. Me hace recordar cosas muy bonitas. Ya. Y bueno, y después decides entonces estudiar comunicación. Y ahí, no sé, si en la historia de la creación de tu libro empiezas a imaginarlo, o ¿cuándo surge? Es que yo, justo como dice, creo que Molotov, en el documental que les hizo a Layo Rubio, que conforme vas creciendo, te vas enojando cada vez más, ¿no? Entonces yo entré a la carrera con una idea de, pues, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué voy a aprender aquí? Y entonces empecé a darme cuenta de toda la porquería que es la política de México, de toda la porquería que es la sociedad, de toda la porquería en la que vivimos. Y me fui enojando y enojando y enojando. Me volví muy, mi ideología se volvió muy politizada. Y tal vez este libro del que hablaremos es mi enojo reflejado de todos estos semestres de universidad. Ahí es cuando se germina pero cuando yo estaba estudiando no pensaba en escribir un libro. Fue hasta después. Y se reflejó ahí mi enojo, creo, ¿no? Hacia toda esta inmundicia humana que vivimos y que todos los días tenemos que estar compitiendo por un asiento en el metro y codeándonos, inventando madres al que pasa porque nos ganó el lugar. Todo eso lo detesto, lo dié y tal vez se refleja en el libro, espero, ¿no? Sí, porque tú en la parte de lo que estudias que es comunicación y te dedicas a ello, ¿aún no tenías la idea de esta creación del libro? No, no, no. Lo que sucede es que, te digo, yo desde niño detestaba las letras, no me agradaban en lo absoluto, pero pues uno entra a comunicación, te empiezan a dejar ciertas lecturitas y ahí conocí a un gran amigo mío que se llama Daniel Vargas, que no sé por qué razón, pero me empezó a sugerir libros, me empezó a sugerir lecturas y fue ahí cuando me atrapó con 1984 de George Orwell, eso me llevó a Fahrenheit, a Un Mundo Feliz, y al mismo tiempo las lecturas que me dejaban en la universidad, ¿no? Empezamos con todo esto del realismo mágico, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, y eso me llevó de alguna manera a Julio Cortázar, a leer Rayuela, y ahí fue cuando algo en mí hizo clic y dije, yo quiero escribir algo similar y por eso es que digo que Julio Cortázar es mi amigo, porque gracias a Rayuela yo empecé a escribir. Ahí fueron tus maestros o tú, pues la gente con la que te apasionabas leyendo y siempre hay como, como esa, alguien que te empuja a hacerlo, ¿no? Sí, pues bueno, en este caso te digo, o sea, mi amigo Daniel Vargas fue quien me impulsó bastante, pero también empecé a notar cierto talento en las clases, ¿no? O sea, sobresalía de alguna manera porque terminaba yo de leer un texto que yo escribía de ficción o algo periodístico, y había aplausos, ¿no? Me causan pudor, o sea, los aplausos siempre me han causado pudor, porque creo que soy alguien, soy un hombre sensible, ¿no? Incluso hablando justo a la infancia, yo recuerdo un cumpleaños en donde toda mi familia me estaba aplaudiendo en el pastel y yo lloré. Entonces, me impulsó hacia las letras, pero después las lecturas que hice, después las lecturas que tuve, de notar que la literatura no era algo como de élite, como grandilocuente, ¿no? O sea, algo gigante, sino era muy terrenal, era muy cercano a mí. Ahí fue cuando me enamoré mucho más, lecturas con todas las letras, ¿no? De Guillermo Fadanelli, de Ver en el Desayuno, Educar a los Topos, la otra cara de Rock Hudson, todas esas lecturas, sobre todo de él, de Bukowski, dije, claro, la literatura no habla de aquellos inalcanzables, no son de ellos inalcanzables, son nuestros, son terrenales, somos nosotros reflejados en letras y quiero seguir haciendo eso. Exacto. Vamos a dejarla aquí y en el siguiente para un corte musical y después ya vamos a hablar acerca de tu libro, del género que se trata, por qué, y como decías, que no es de estos, no es un cuento, sino es algo más real, urbano, ¿no? Regresamos en un ratito. Bien, amigos, estamos de regreso ya con Mauricio Neblina y él tiene un libro que, pues ya se cuento que está tu libro. Bueno, salió durante la pandemia, hubo ahí un, pues un dilema entre ediciones periféricas, que es quien lo publica, de sacarlo en esa etapa, en esta etapa de pandemia, cuarentena. Afortunadamente la ha ido bien, la editorial se arriesgó y nos ha ido bastante bien, entonces tiene como cuatro, tres, cuatro meses, cinco por mucho, no cinco no, como cuatro, sí. Ya, pues bueno, ya diles el título. Se llama La Marca del Mexicano, hay un gran detalle ahí que me gusta mencionarlo, entras tú al libro con este título, La Marca del Mexicano, y el último capítulo que lees se llama Desaparición Forzada, entonces creo que con esto pues hay un, hay un, un lockline de lo que es el libro, ¿no? Esto es una crítica, o no sé si crítica, un señalamiento al, al, al sistema político a través de los personajes que representan a los poderes fácticos y a la sociedad misma. Es, 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 es fue la idea de este libro, señalar, no sé si con dedo flamígero, pero señalar toda esta podredumbre humana y política, social y cultural en la que vivimos. ¿Qué es la que dices y nos estabas platicando en el segmento anterior de la que ya venías trabajando, viendo, viviendo, ¿no? en, en el metro, en el transporte, en la calle, ¿cómo hemos ido, pues, adquiriendo esto, esto, esto que mencionas? Sí, fue, fue un, un, un germencito que a mí me salió en aquellos, en aquellas épocas, buenas épocas de universidad. lo descargo en el libro, intento descargar todo, todo mi coraje, todo mi enojo hacia una sociedad inmunda, no sé, no sé si lo logré, eh, ya el lector decidirá, verá, que cada quien interpreta lo que quiere interpretar, pero a final de cuentas también es un libro de entretenimiento, yo digo que se puede leer muy bien después de unos buenos tacos de tripa, o, o, en la cruda, ¿no? estas diarreas infernales que te dan después de, de tomar por horas, en el baño va a haber un, un buen rato leyendo este, este libro, entretenimiento, pero a la vez, si, si algo causa, qué mejor, pero seguro hay un buen rato leyendo estos capítulos que aparte son muy cortos, Carlos Díaz Reyes hace una, hizo una reseña donde dice que son como balazos, entonces, le estoy dando unos balazos al lector, espero que le lleguen a la conciencia y vulneren su instinto, su pasión y su razón. Esto lo, lo que mencionas entre balazos, poder, poder humbre y demás, el, 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 género literario que manejas, pues bueno, es el llamado negro, ¿no? Sí, es, la marca del mexicano es, el segundo de, de los libros publicados por ediciones periféricas de una serie de novela negra que se llama Red Room, fue idea de ediciones periféricas, me dio la oportunidad de publicarlo, yo creo en la idea de un escritor todoterreno, no me gusta, no me gustaría pensar que toda la vida voy a escribir novela negra, sino, me gusta explorar ciertos géneros, he escrito cuentos de, de, de lucha libre, gays, de borracheras, me gusta explorar, es, depende de la pulsión que yo sienta y, y cómo me nazca hacer las cosas para poder escribir tal o cual, evidentemente si algún día me vuelvan a hacer la, la idea o la pulsión y la necesidad de escribir algo del género negro, lo voy a hacer, pero he notado algo en, en lo que yo escribo, recurrente, que es la violencia, creo que todo, todo ser humano tiene un, un, violencia reprimida, violencia en el interior, algunos, la, la, la expresarán físicamente, tal vez, puede ser, mentando madres en el tráfico, como estábamos hablando, otros, como yo también la expreso bebiendo, fumando, deberíamos, creo yo, de quedarnos a dormir eternamente y no decidirnos levantar, porque también expresa cierta violencia, a mí me tocó escribir esto y de esa manera expresarla, pero he notado que es un tema recurrente, no, es, entre broma y en serio con, con ediciones periféricas, decimos que es una, una novela de un detective y un comandante tarantinesca pero la mexicana, inconscientemente me gusta, bueno, conscientemente me gusta el cine de Tarantino, inconscientemente lo reflejé en esta novela al tener estas explosiones de sangre, estos salpicones de sangre, nada más que a mí me corresponde hacerlo en letras y no en pantalla, pero sin duda a quien le guste la violencia también pasará un buen rato, que para muchos está mal, mal visto, escribir sobre violencia, pero yo no tengo ningún tabú al respecto, inclusive lo siguiente que estoy escribiendo es algo de un asesino en serie, quién sabe si se va a publicar, pero el tema es recurrente, esta violencia, no sé por qué, ya lo exploraré con mi psicólogo o con un buen amigo o con una cerveza, que también es otro de los aspectos que siempre mencionas porque en el mismo libro y esta, no sé, cito como objeción que tienes de, fíjate, de no saber lo que estudiaste o por qué lo estudiaste o de tu trabajo o si importa, o no importa y del libro también, aunque yo siento que sí, que sí, ya tienes como encaminado hacia, o sea, el objetivo que te planteas, igual por ejemplo en el libro también dice de las cervezas, menciona y también tienes como esa, no sé, idea siempre en tu método que es buena también, bueno, es que creo, creo yo que uno siempre está escribiendo desde el subconsciente, ¿no? O sea, el subconsciente todo el tiempo está saliendo pero tú no te das cuenta, entonces a lo mejor esta parte de las cervezas pues es porque bebo, ¿no? Esta parte de a lo mejor no saber y sí saber por qué tal o cual cosa, eso es porque uno va por la vida caminando, cae en ciertos lugares y hay alguna razón en el subconsciente que te lleva a esos lugares, entonces también es un juego de palabras, es un juego que me gusta hacerme a mí mismo, el dejarme llevar, el dejarse uno fluir en lo que escribe, en lo que hace, medio consciente, medio no, pero al final de cuentas es algo que trae sentí, es una pulsión interna y creo mucho en esa idea, sobre todo últimamente estos últimos meses de reflexión, de reflexión pandémica, creo que es muy prudente dejarse llevar por lo que uno siente, aun si no sabe las razones, entonces yo he terminado, yo estudié comunicación, terminé estudiando comunicación, estoy escribiendo, he terminado escribiendo, el destino me ha llevado ahí, no sé bien por qué razón, pero simplemente me nace y lo dejo fluir, así como uno deja fluir el amor, como uno se expresa hacia aquella persona querida, hacia aquella persona amada, sea una pareja, sea tu papá, sea tu mamá, tu amigo, tu amiga, lo haces porque te nace y creo que el ser humano debe hacer las cosas que le nazca, porque si no entonces para qué carajos vivimos, ¿no? Claro, claro que sí, cuéntanos un poco también de esta experiencia al hacer el libro, porque dices que te llevó cuatro años el, pues el, desde empezar a hacerlo hasta terminar. Bueno, siempre es algo, es que escribir, yo siento que escribir, a mí me pasa que sí es doloroso, ¿no? o sea, si uno sufre al momento de sentarse en el Word, a escribir, a intentar, a intentar encontrar la palabra correcta y unir palabras y descifrar estos rompecabezas narrativos, yo creo que uno sufre, pero a la vez, todo humano, todo ser humano es masoquista de alguna manera, entonces sí se sufre, duele, pero qué rico, ¿no? al terminar de escribir, pues también es una, es una exaltación, siento yo que avanzo en mi vida, avancé en mi vida, al momento de escribir yo una, dos páginas, aunque sea un párrafo, avancé en mi vida, entonces la escritura de este libro ha empezado por el dolor, por el enojo, desde hace cuatro años lo empecé a escribir, pero también me excuso, ¿no? o sea, no lo he escrito durante cuatro años a diario, ¿no? no sé, de alguna manera me siento estúpido si digo que lo he escrito a diario, ¿no? no lo sé, como que el resultado y escribir un libro durante cuatro años a diario no encaja, a mí no me encaja, entonces escribí una parte, la primera parte la escribí en tres, cuatro meses, la dejaba reposar, la llevaba a talleres, escribía otras cosas, regresaba, igual me pasó con la segunda parte, era un ir y venir de pulsiones, sensaciones y como lo hablamos y que todo fluya, pero sí, la he escrito, la empecé a escribir hace cuatro años y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Claro. ¿Cómo pueden conseguir tu libro ahorita que ellos están leyendo? Bueno, lo pueden pedir en mis redes sociales, por desgracia no tengo Instagram y me han muchos amigos dicho que ya habrán mi Instagram, pero no soy un ser de fotos, ¿no? A lo mejor antigeneracional, ¿no? porque mi generación es mucho de imágenes y fotos. Me han dicho que yo nací viejo, que soy un alma vieja, pues tal vez por eso no me gusta, soy más de letras, entonces, en Twitter como Mauricio Neblina, en Facebook como Mauricio Neblina, ahí lo pueden conseguir, pero también lo pueden conseguir con la editorial que se llama Ediciones Periféricas, lo pueden encontrar ahí, pedir igual por Facebook, por Twitter, y bueno, si quieren ver más pros, pues está en la tienda de Libros Ampliados, Librosampliados.com, ahí lo pueden conseguir, muy barato, se van a pasar un buen momento, en lugar de, ahorita que todos están haciendo home office, pues se ahorran la comida, entonces compren el libro mejor, ¿no? O el cafecito, ¿no? En estas tiendas de nombre, es que sí, a veces digo, con dos cafés ya compraste el libro. Una buena, ¿ya compraste una buena novedad? Mejor que un café de Starbucks, por supuesto. Exactamente, pues para que lo consigan, vamos a... Bien, nuevamente de regreso, pues bueno, ahora que viene Mauricio, después de este libro, todavía seguir promocionando en una segunda edición. Bueno, ahorita he tenido, junto con la editorial, con Ediciones Periféricas, hemos tenido fortuna, bueno, y la verdad es que es muy buen trabajo, Ediciones Periféricas, y de alguna manera mi libro ha llamado la atención también, que nos hemos presentado en la Feria Libre Antropología e Historia, en el Festival de Novela Negra Huellas, es algo que me causa mucho orgullo, porque Guillermo Arriaga se presentó en ese festival, ¿no? O sea, Guillermo Arriaga, Amores Perros, Mano de la Derecha y que yo me haya presentado en el mismo festival, todo por Zoom, por Internet, pero me causa mucho orgullo, son tal vez los verdaderos premios literarios. Ahorita, tal vez el siguiente año, si todo esto se abre, pues ojalá se puedan hacer presentaciones presenciales, no por Zoom, que aparte me ha divertido mucho por Zoom, pues es la primera vez que lo hago, esperemos que el otro año haya oportunidad de hacer presentaciones presenciales. Ahorita también viene un cuento mío, se va a publicar en una antología de narradores mexiquenses, igual publicado por Ediciones Periféricas, que se llama Menos Bella Más Brutal, es un cuento en el que yo hablo de un personaje del Metro, pero un intendente, un personal de intendencia que vive algo pues muy feo nuevamente metiéndome yo con el gobierno, también una crítica al gobierno, porque en ese cuento el gobierno quiere hacer una limpia y entonces lo sacan de una manera muy violenta del lugar donde viven unas vías del Río de los Remedios, por ahí por el Metro del Río de los Remedios, Jessica Tepec. Más o menos eso va el cuento, se va a publicar muy pronto, bueno, la antología sale muy pronto y aparte me causa mucha alegría porque comparto páginas con un escritor que tengo la fortuna de llevarme con él que se llama Aldo Rosales Velázquez y compartir páginas con él para mí pues es algo bastante grato. En tanto, en lo personal pues estoy escribiendo una novela de un joven, de la vida de fiestas de un joven que a través o a partir de las traiciones que comete y que además sufre se vuelve asesino en serie. no sé qué vaya a pasar con esa novela, la sigo escribiendo, tal vez se publique, tal vez no, no todo lo que se escribe es publicable, pero eso es lo que está en puerta. Y bueno, un poco también esto de las presentaciones ahora de los libros que tú ya comentabas que era por los restos de Zoom y demás, ¿qué tanto te ha atraído gente? Sí, yo creo que sí, porque como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, estas presentaciones en internet por su publicación, promocionarlas en mi Facebook, en mis redes sociales, pues evidentemente ha atraído a más gente a que al alcance de un clic se pueda conectar y me pueda ver. Además, a mí me gusta la parte teatral, ¿no? Entonces, de repente me pongo un sombrero, unos lentes oscuros, este, para la siguiente a lo mejor me pinto la cara, entonces también eso hace más atractivo para el público en general. Creo que si se quiere atraer a la mayor cantidad de personas a la cultura, creo yo, y tal vez digo una sandez, pero creo que tiene que haber una cierta teatralidad para atraer a esta gente. Entonces, eso es lo que estoy también intentando hacer, ¿no? No sé, intentar un poco levantar la mano, hacer un poco algo diferente, pero sin duda, o sea, toda esta parte de la pandemia, el Zoom, los Facebook Lives, pues sí, al alcance de un clic la gente ya me puede ver y me puede seguir, al contrario, que a lo mejor en una presentación presencial va muy poca gente, ¿no? ¿a quién le va a interesar? entonces ahorita toda esta parte de la venta en línea sí me ha atraído bastante, sí me ha atraído gente que no conozco y a lo mejor si acaso mis amigos, si acaso mi libro se hubiera presentado en algún lugar presencial, la mayoría de mis amigos no hubiera ido, pero en cambio, gracias a esta caótica pandemia, apocalíptica pandemia, pues la han comprado en línea, me han visto en las presentaciones, le ha atraído a cierta gente, tiene sus pros y sus contras, pero ahorita yo le veo más pros que contras, sobre todo porque es mi primera novela y me está yendo bien y estoy muy agradecido con todos aquellos que lo han comprado y me han visto al menos alguna vez decir sandeces y ocurrencias en estas presentaciones. Ya, pero entretenidas, entretenidas. Eso intento, hacerlas un poquito más entretenidas y no hablar de teoría y levantando el dedo para tomarte, el dedo meñique para tomarte como Bob Esponja, quiero reflejar quién soy, o sea, me soy también fiel a mí mismo, yo no voy a estar hablando de teoría literaria porque yo no tengo una educación académica en cuestión de literatura, de letras. Soy un tipo que va a bailar reggaetón y a mover las caderas y a beber unas cervezas con sus amigos, no voy a traicionar esa esencia. Y esa parte también se refleja en la novela. Me he sido auténtico y por eso también estoy orgulloso de que no estoy fingiendo ser alguien más. Trato de hacerlo entretenido, pero trato de ser muy real a quien soy. Y tienes alguna otra presentación en puerta ahorita para que la gente anote una vez y te vea... Mira, ahorita pronto en el Facebook de Ediciones Periféricas, va a haber un Facebook Live, también hay algunas, va a haber unas presentaciones en el YouTube de la editorial de Ediciones Periféricas en donde justamente vamos a estar presentando esta antología de narradores mexiquenses. Son 24 narradores mexiquenses, entre ellos yo, y el otro autor de la serie Red Room, Osvaldo Buendía Galicia. Vamos a estar presentando esta antología paulatinamente, poco a poco, nos va a tocar nuestro turno de hablar. Es lo que viene en puerta promocionar esta antología llamada Menos Bella, Más Brutal, que te digo, son cuentos del Estado de México, de distintas perspectivas de habitantes del Estado de México, ¿no? Malditamente habitantes del Estado de México. Eso es lo que, las presentaciones que vienen en puerta y pues a donde me inviten estoy gustoso de ir y hablar un rato así como contigo, lo agradezco mucho. Yo me la paso muy bien hablando de mis cosas porque pocas veces uno tiene oportunidad de hablar de este tipo de cosas, sobre todo porque creo que mi círculo más cercano no es tan afín a las letras. Es que me den estos espacios, lo agradezco mucho y lo disfruto inmensamente. Y aquí estamos siempre dispuestos cuando quieras y en la siguiente edición o las veces que tú quieras estamos abiertos para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá, hazme la buena que haya una siguiente edición y que se venda más y más y más. Compra y compra y compra. Claro que sí. Y pues para despedir los dedos de que habla un poquito tu libro dale ese tente en pie para que les guste, les apasione y lo compren. Bueno, son dos historias paralelas que ocurren más o menos en el mismo tiempo. La novela está hecha en muchos flashbacks, son también capítulos muy cortos. Es un pueblo llamado San Bartolomé que yo me basé en el pueblo donde nació mi madre. Yo fui ahí a visitarlo muchas veces, hace muchos años. No es una fotografía fiel, pero sí me basé en ello. En este pueblo llega un comandante a intentar resolver un asesinato, pero todo este gobierno trae otros planes para él. Paralelamente está una ciudad cercana a San Bartolomé en donde habita un detective llamado Arthur, es un detective de infieles que se cansa de estar investigando tonterías, ¿no? La ciudad, esta ciudad pretende ser una utopía y de alguna manera la vida del detective Arthur y del comandante Héctor Valladares se relacionan rumbo al mismo objetivo, pero uno de los dos por X o Y razón que se descubrirá al leer la novela, pierde la memoria y no se acuerda bien qué está haciendo. Ya, pues ahí está. Muy interesante, amigos, para que la vean, la lean y nosotros, pues bueno, gracias, gracias Mauricio por estar aquí con nosotros. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Arturo. Te digo, yo encantado de platicar un poquito contigo. muchas gracias a ti, muchas gracias a quien me escucha, a quien me lee, a los de siempre, a los nuevos y a los que vendrán. Salud, ya nos tomaremos unos whiskeys algún día. Claro que sí. Y nosotros nos despedimos, esto fue Crónicas de Banqueta, presenta, y un cierto otro nos vemos el próximo jueves. Chau.